¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Karen y estás en Karen Kitty Cat. Este es mi segundo video en este canal y espero que te guste. Si no has visto mi anterior video, aquí te dejo una tarjetita para que lo veas. Muy bien, lo que vamos a hacer en este video va a ser un doblaje de un anime que se llama Fairy Tail. Sobre todo vamos a doblar el personaje que se llama así y es ella, Juvia Loxer. Es un personaje que a mí me gusta mucho desde hace un tiempo y de hecho hice cosplay de ella. Aquí te dejo una foto y otra foto para que la veas. Muy bien. Oye, por cierto, ¿ya te suscribiste y ya activaste la campanita de notificaciones? ¿No? Ok, aquí te espero un momento. Ok, ahora sí, ya podemos continuar. Entonces, comencemos con el doblaje. Lo que primero vamos a hacer es ver el capítulo. Corre video. Desde que Juvia nació, ha vivido dentro de la lluvia. En la lluvia, no hay nadie que pueda derrotar a Lluvia. Dije, dentro de la lluvia es el mundo de Lluvia. Nadie puede derrotar a Lluvia. Maravilloso. Mil años más tarde. Bueno, después de grabar la voz, vamos a ver cómo quedó. Gracias a la magia de la edición. Siempre desde que Lluvia nació, ha vivido dentro de la lluvia. En la lluvia, no hay nadie que pueda derrotar a Lluvia. Hierve dentro de los celos de Lluvia. Ya te dije, dentro de la lluvia, el mundo es de Lluvia. Nadie puede derrotar a Lluvia. Suelva por como pantalla de un hombre. Él no es una linda cara, es muy inteligente. Maravilloso. Perdido. Todo está perdido. Todo. Lluvia. Como una gota de lluvia caiga sobre él. Y se despedezará en pequeños fragmentos. Un final adecuado para una mujer no querida. Hasta nunca. Indeprimente ser. Bueno, y así fue como me quedó este doblaje. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué no les gustó? Bueno, espero que eso me lo dejen en los comentarios para poder mejorar en todo esto. También espero que me dejen en los comentarios los personajes que quisieran que yo doblara. Bueno, sin nada más que decir. No es cierto, no tengo cosas que decirles. Recuerden, activa la campanita de notificaciones, suscribirse y comentar y darles muchos likes y compartir este video si les gustó. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.